Los rostros de México son los del trabajo diario, los que le dan la fuerza para seguir adelante. En cada rostro hay un futuro, un anhelo, un impulso. Los diputados federales estamos comprometidos con el trabajo para el beneficio común. Cambia la legislatura, el trabajo continúa, porque México es la suma de todos los esfuerzos. Cámara de Diputados, 60 Legislatura, 2006-2009.